La comunidad científica mundial trabaja para desarrollar una vacuna para el nuevo coronavirus, responsable de la COVID-19. De lograrse en los próximos meses, sería uno de los mayores triunfos de la historia. Nunca antes se había descubierto un virus y desarrollado una vacuna en menos de dos años. Suele ser un proceso largo y complejo, que tarda entre 10 y 15 años. ¿Sabes cómo es ese proceso? ¿Cómo se desarrolla una vacuna? Lo primero es conocer la causa de la enfermedad, estudiar a fondo el virus o la bacteria y comprender cómo reacciona el organismo. En la fase preclínica se hacen pruebas de laboratorio con el virus in vitro. En la fase 1 se intenta determinar cómo se comporta la vacuna en seres humanos. Como no se conocen los riesgos, la vacuna solo se administra a un número reducido de personas. En esta fase la principal preocupación es la seguridad. Se investigan los posibles efectos secundarios y se evalúan las dosis. En la fase 2, las pruebas abarcan a unos pocos cientos de personas. Los resultados de quienes reciben la vacuna se comparan con los del grupo de control que reciben un placebo. En esta fase se intenta comprender cómo reaccionan diferentes organismos a la vacuna. En la fase 3 se vacuna a miles de personas para determinar cómo se comporta la vacuna en el mundo real. La idea es que los voluntarios estén expuestos al virus y puede evaluarse si la fórmula desarrollada los protege. Al concluir estas fases, intervienen las agencias reguladoras de cada país y se realizan estudios finales para obtener las licencias pertinentes. Una vez se aprueba la vacuna, comienza la fase de producción, que es compleja y puede llevar meses. Finalmente hay que vacunar a la población. Cuando una persona se vacuna, no solo se protege a sí misma, sino también a toda su comunidad. Cuantas más personas estén vacunadas, mejor protegido estará todo el mundo. Cuántas más personas perman presente, mejor protegido estará todo el mundo. A todas las personas recomendadas, mejor protegido estará todo el mundo real.